Primero, que lo mencionó Ricardo en la conferencia de prensa, las cañerías son muy viejas, extremadamente viejas. Todo lo que es el casco central de Salto es de asbesto-cemento, un material que ya se dejó de usar hace muchísimos años. Eso genera muchísimas pérdidas, que se ve claramente en todos los barrios, hay muchísimas pérdidas. Sumado a eso, a las pérdidas, Salto creció muchísimo y no así fueron las infraestructuras que se fueron haciendo. Se fueron haciendo barrios, edificios, creció mucho y no así. Por ejemplo, los pozos, las perforaciones, no crecieron a la par. Entonces hoy todo eso se está reflejando en la falta de agua, o mejor dicho, en la poca presión que genera que no haya agua. No llega a subir a los tanques de las casas. Y otro, también inconveniente no menor, que estamos en el verano, el consumo se triplica. La cantidad de piletas que se llenan es muchísima, la gente riega muchísimo, se lavan muchísimos autos. O sea, nada está ayudando. Nosotros estamos en la... bueno, hace 10 días hábiles que estamos en función. Y me consta porque estoy en la calle todo el día con Marcelo. Y estamos intentando arreglar las pérdidas más grandes en diferentes barrios para que intente subir un poco toda la presión. No focalizarnos sola o en un barrio. Así que nada, se está trabajando todos los días arreglando las pérdidas, emparchando. Que es lo que podemos hacer hoy para salir del paso. También se están gestionando dos pozos en la provincia. Que esos dos pozos fueron solicitados en la gestión anterior. Dos perforaciones, esto también lo mencionó Ricardo. Así que estamos apurando, presionando, para que esa gestión sea lo más rápido posible. Es súper costoso hacer esas perforaciones. Esas perforaciones están solicitadas a lo que es el acufero El Puelche. Que está más o menos a 6, 7 kilómetros de lo que sería salto para el lado de GAN. Entonces, por eso también el costo de la obra es muy caro. Eso se está gestionando para poder lograrlo en el año. Y que ya el verano que viene no ocurra esto. Pero bueno, qué sé yo, hubo un dejo bastante importante para hoy llegar a esta situación. Lo que yo por ahí quería también decirle a la comunidad, porque estamos teniendo muchísimos reclamos, es todo el día. Es que ellos también tomen conciencia de cuidarla, de no regar. Hay muchas bombas ilegales que están conectadas directo a red, que todo el mundo sabe que son ilegales. Y eso perjudica nada más ni nada menos que al vecino, porque deja al vecino sin agua. Es que la poca agua que hay en la red, esa bomba obviamente la succiona. Y entonces deja al barrio sin agua. Tampoco ayuda, aunque sea para que todos tengamos un poco. Y podamos pasar dentro de lo mejor que se pueda el verano. Pero decirles que estamos trabajando, estamos en la calle, nos verán, porque andamos por todos lados, arreglando pérdidas. Incluso hay que hacer muchas más conexiones, por ejemplo, para el Procrear. Pero bueno, por eso se siguen incrementando la cantidad de conexiones y no así las obras. Ahora también, a la semana que estuvimos en función, se puso el pozo número 26 en funcionamiento. Eso estaba funcionando hace una semana. Pensamos que nos iba a dar un poco más de respiro, pero imagínate el consumo que hay que no se notó.